Hace unas semanas os presenté mi nuevo proyecto para campo amplio, formado por el Asier Plus y el nuevo tubo refractor TSE Optics, el 76 EDPH, con su reductor aplanador de 342mm y f4.5. Pues tras semanas y algún mes que otro diría yo, por fin lo hemos estrenado y visto la primera luz. Y no gracias a las previsiones. Cada sesión no solo implica subir todo el material en varios viajes, es montarlo y configurarlo, hacer la sesión y después el proceso inverso. Con lo que no solo perdemos tiempo en una sesión en sí, sino que inevitablemente nos cambia el curso del día siguiente por tener que recuperar esas horas de sueño. Y a los que tenéis dos horas de coche para encontrar un lugar oscuro, ¿qué os voy a contar? Pues cansado de abordar pensamientos de sesión debido a las previsiones meteorológicas, he decidido jugármela. Un lunes, después de cenar, paseando al perro y sobre las 12 de la noche, viendo como según Meteo Blue, Astro Panel, Night Shift y Good Toaster Gaze, era una mala noche sin más. Pero ahí estaban esas estrellas, sin el viento que aparentemente debía haber y sin la humedad y las nubes bajas que deberían estar formándose. Así que finalmente decidí jugármela e intentar aprovechar unas 3 horas hasta que el objeto que tenía en mente para estrenar el TS Optics desapareciera por el horizonte, o mejor dicho, detrás de los edificios. Debo agradecer a Claudia, mi chica, por el empujón que me dio, animándome a subir y ayudándome en el traslado del material. Porque por mí solo, con las previsiones en la mano, no creo que hubiera subido. Pues hoy, gracias a eso, os traigo esa configuración en funcionamiento por primera vez. Y si me acompañáis, veremos cómo ha ido todo. Yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. Pues para estrenar el tubo y el setup en sí, decidí ir a por la zona de la estrella Alnitak. Es la de la izquierda de las 3 del cinturón de la constelación de Orión, con sus nebulosas cabeza de caballo y la flama. Es conocido que esa estrella suele dar ciertos problemas por su magnitud. Así que vamos a testear cómo se comporta con los filtros LRGB a 4 minutos con un refractor F4.5. El material utilizado es el material de la estrella de la estrella de la estrella de la estrella de la estrella. El material utilizado es una montura EQ6R, un tubo TS Optics 76 EDPH, cámara monocroma ASI 294MM Pro, con la rueda de 7 posiciones ZWO, filtros LRGB de bater de 36mm, enfocador EAF de ZWO, el tubo guía mini con la cámara guía monocroma ASI 178MM y gestionado y controlado mediante la ASI Air Plus. Como siempre lo controlaremos todo desde la tablet siguiendo los pasos siguientes. Conectamos vía Wi-Fi con el ASI Air Plus. Conectamos vía Wi-Fi con el ASI Air Plus. Una vez lo tenemos, activamos el autoenfoque para que nos consiga el mejor punto de enfoque. Después ajustaremos el enfoque de la cámara secundaria con el tubo guía manualmente. Una vez tenemos las cámaras bien enfocadas, realizaremos el Polar Align o alineación polar mediante el propio ASI Air. Ajustaremos hasta conseguir una cara sonriente y un error de desviación aceptable. Una vez completo el Polar Align, ya vamos a la sección Go To y le marcamos el objeto en cuestión que nos hemos marcado como objetivo. Realizará el Plate Solve y nos lo dejará en el centro de la pantalla. Si le encuadras el Polar Align, ya vamos a la sección Go To y le marcamos el objeto en el centro de la pantalla. Si no está el correcto y es lo que queremos, ya podemos empezar el guiado. Una vez el guiado esté en marcha, solo nos queda ir a la sección Autorun para decirle las tomas que queremos y sus características. En ese caso, he decidido, por el tiempo que tengo, realizar solo 10 tomas light con el filtro de luminancia a 4 minutos, es decir, 240 segundos. Y 5 tomas por cada filtro RGB para captar el color, también de 240 segundos. Todo a BIN 1 aprovechando el pixel más pequeño de esta cámara, a 2,3 micras, muy acorde con las capacidades de este tubo. Y finalmente, ya solo tenemos que ejecutar el Autorun y el Asier se encargará de todo lo demás, cambiar filtro o reenfocar en cada cambio o cada 2 grados de variación de la temperatura. No he realizado dithering y la temperatura de trabajo de la cámara principal se ha quedado en 0 grados centígrados, cuando normalmente lo bajo mínimo a menos 10, pero es lo que tiene una primera sesión estrenando setup después de más de un mes sin hacer nada y con las prisas. La ventaja que da no tener que alinear a varias estrellas y no usar buscador ni ocular de retícula iluminada, es realmente un gran avance. Bueno amigos, por fin hemos podido subir a estrenar el TS Optic 76 EDPH y nada, como veis la configuración con el Asier Plus, la Asi 294 en monocroma, con la rueda portafiltros, la verdad es que todo ha funcionado bien. Debo decir que estoy muy contento con el Asier Plus porque no me ha dado ninguna desconexión, sé que usuarios siguen reportando, o al menos hasta hace poco, seguían reportando desconexiones y bueno, parece que poco a poco van arreglándolo y van encontrando solución, la verdad es que lo digo en serio, cero desconexiones, ningún problema, cero desconexiones y no puedo decir nada malo, estoy súper contento con él. Sí que he tenido algún problema ya al principio con el guiado, que he terminado guiando con el portátil, no había reseteado el calibrado del guiado, supongo que estaba puesto el guiado, o sea la calibración del guiado de la última sesión, obviamente sería distinto a la de hoy y los guiados eran impracticables, o sea empezaba a guiar directamente y subía el error que no se podía guiar con eso. No lo había encontrado el error, no sabía qué hacer y al final he puesto el portátil guiando con el portátil y funcionando con el Asier Plus todo, pero bueno al final se ha encontrado lo que era y hemos terminado guiando con el Asier Plus y perfecto, sin más. Lo dejo como fallo humano, fallo mío, obviamente como siempre, como de costumbre. Pues nada, he realizado 25 tomas en total, 10 de luminancia a 4 minutos todas, 10 de luminancia como digo y 5 en cada RGB. Y nada, el objetivo de hoy era la nebulosa cabeza de caballo y la flama con la estrella Alnitak que suele dar problemas por lo brillante que es y tenía ganas de ver cómo se defendía el equipo con esa estrella y esa nebulosa. No contaba subir hoy, llevo semanas que da mal tiempo, al final hoy seguía dando mal tiempo, pero he visto que me la podía jugar, me la he jugado tarde, me he puesto a las 12 de la noche y entre que he montado todo y la primera configuración, comprobaciones y todo, pues se me ha hecho tarde. Y al final las tomas que he podido hacer son las que he hecho. Hoy no voy a hacer flats, de momento los voy a dejar, mañana haré los darks y los vías y a poco a poco iré poniéndome a ver cómo proceso los datos y a ver qué sale. Vosotros lo sabréis como siempre en un ratito, pero yo ya me toca desmontar e irme a dormir un poco. Así que nada, os dejo con mi yo de aquí unos días. Buenas noches. Al día siguiente, como de costumbre, realicé los darks y los vías. Como era de esperar, la estrella Alnitak dio problemas por su magnitud y el conjunto de Sigma Orionis formado por varias estrellas también. Lo podéis ver aquí en Pixinside como el patrón es muy parecido en cada canal LRGB. Me lo esperaba de Alnitak, pero no de esta otra. Tendremos que ir viendo si sus problemas se van repitiendo. El apilado y unión del LRGB se ha realizado con AstroPixel Procesor, el procesado con Pixinside y se han realizado los últimos retoques con Lightroom. Contacté con ZWO para comentarles que no había tenido ninguna desconexión, ya que ya subía con algo preparado por si sucedían. Y me comentaron que es importante en caso de desconexiones que intentemos alejar lo máximo posible los cables USB 3.0 de la antena de LASI Air+. Recordad también que todo el material que habéis visto lo podéis conseguir en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis mejores precios. Antes de pasar a la imagen final, quería comentaros que hace unas semanas introduje una opción en la descripción de los vídeos por si queríais invitarme a un café para apoyar el canal y comenté que el 50% iría para la protectora de animales más cercana. Pues finalmente, como os comenté a la mayoría de donantes, voy a dar el 100%, incluido lo recaudado hasta ahora. Hace unos días desde la protectora colgaron en las redes que necesitaban un producto para las defensas de los gatos. Así que gracias a las aportaciones de algunos de vosotros, hemos podido ir a traerles un par de Impromune y 4 kilos de pienso para perros. La protectora se sitúa a unos 10 minutos en Coche de Tibisa, en la localidad de Morralanova. Ahí tienen las instalaciones para perros, ya que tienen perros y gatos separados en distintas ubicaciones. Conocimos a una de sus promotoras que nos dedicó un buen rato y nos enseñó las instalaciones. La protectora está gestionada exclusivamente por voluntarios que dedican la mayor parte de su tiempo libre al bienestar de los animales abandonados. Actualmente la capacidad es de 60 perros y está aproximadamente al 90%. No tienen horarios y donde haya un animal en peligro, herido o abandonado, allí están para hacer todo lo posible por él. Los gastos veterinarios, en muchos casos, como en el caso que podéis ver, no son económicos y muchas veces tienen que hacer frente a esos gastos de su bolsillo. Por lo que cualquier ayuda es buena. Desde aquí, aunque no tenga nada que ver con astrofotografía, os animo a poner vuestro granito de arena en la protectora más cercana. O si lo preferís, apoyando este proyecto en el canal, podéis ir viendo el fruto de vuestras aportaciones. Os dejo los enlaces a las redes sociales de la protectora en la descripción por si os interesa colaborar por vuestra parte o realizar alguna adopción si no sois de muy lejos. Cada uno de ellos también es un universo por descubrir. Solo me queda agradeceros una vez más a los que habéis colaborado hasta ahora. Y ahora sí, os dejo con el resultado de la sesión. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!